Estamos que vamos a reobrir los barrios Vamos a escuchar la necesidad de la gente y a su vez también sus inquietudes También vamos a estar sumando proyectos ¿Cuál es la problemática de la gente últimamente? Mirá, la problemática de la gente... ¡La borra! ¡La borra! Las sustancias que los mantienen y los nutrientes que los mantienen hoy cuestan caros ¿Lo vamos a fumar ahora? Para viajar al Uruguay no hay que viajar a Buenos Aires para tomar el buque bus ¿Tenemos buque bus o va a haber un buque bus? No, buque bus en Capital y por eso justamente estamos... Vamos a hacer un puente de acá al Uruguay y no solo eso tras ese proyecto se va a montar otro proyecto de que hay una desviación hasta el África De haber traído una botellita de vodka No, boludo, ya me la tomé toda No sé No, hay fraude ¡Hay fraude! ¡Hay fraude! ¡No, hay fraude! ¡Vos también muchachos! ¡Bendiciones para ustedes! ¡Felicidades del día! Yo soy el asesor de imagen acá de Tagorda y esto nos beneficia porque la gente lo va conociendo Hoy es nuestro primer día de campaña y bueno, la gente ya lo va reconociendo por las calles Tenemos buenas propuestas Lo vamos a llevar a buen camino También soy su... su chofer ¡Perfecto! No me voy a decir que me van a poner su ancho hasta gorda ¡No! Algo que no... Y después la enganchá acá la enganchá por acá con una gomita ¿Plantines de marihuana? Eh... Sí... Tenemos... Jashis Estamos produciendo el mejor jashis aquí en la costa Tenemos el favor del salitere que nos ayuda a concentrarse con medio dulzón y ahí es donde se mantiene la sustancia ¿Este es el perro del intendente? Este es el perro del intendente el cual nos va acompañando durante toda la campaña ¿Cómo se llama? Acá lo tenemos a Farfarfa ¿Eh? ¡Yo juro! Esta es mi propuesta ¿Cómo? Esta es mi propuesta Regalarle caracoles... a los turistas Séptima propuesta Endulzar el mar No entregamos boletas Acá entregamos caracoles Así que por favor Acepten los caracoles, por favor Esta es mi campaña Nada de depositar boletas Chicos, joven Caballero Le agradezco si la tomas Ahí están, me están filmando Gracias Chicos No se olviden de votar Me vamos a cambiar, eh Aguas al lado por agua dulce Si No se olviden de votar No se olviden de votar Es el que se va a hacer Éxito Acá, acá Vení 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 ¡Vamos a la batalla! 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 principal el turismo podemos aprovechar aquí las quienes están caminando está esta bendita tierra hola buenas tardes hay turno a cuánto el corte muy bien gracias me aflojaste la línea al llegar igual te quiero ah 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 ah